Hola, bienvenidos de nuevo al videoblog para que leer, soy Malik240586. El día de hoy, como ven aquí abajo, la reseña del libro Soshan y la Dama Oscura de Bejil. Toda la ficha técnica del libro se las dejo en la caja de la descripción. Antes de empezar con la reseña, quisiera agradecer al canal de Bruja Lois por haber hecho el concurso para ganar e-books y yo fui uno de los afortunados ganadores, así que... ¡Wiii! ¡Gané, gané, gané! ¡Muchas gracias! Y pues espero mis libros en el correo que ya te mandé. Y también quisiera agradecer al canal de Yo Lector, Tu Lector por haber hecho mención de una de mis reseñas, la de Stephen King, la de Skeletor Crew y pues muchísimas gracias y pues manita arriba en tus videos. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar con la reseña. Soshan es la Dama Oscura de Bejil, es del editorial Suma de Letras es pasta blanda con solapas, tiene un formato un poco más largo del común no es ni oficio ni es carta, pero bueno tiene rápidamente 218 páginas en la numeración encontramos los números escritos en japonés como vemos aquí y la letra es bastante enorme, está grandísima la letra, observen y además el libro tiene unas bellísimas ilustraciones en todo el libro. Pues ¿de qué va este libro? Pues la protagonista es Violeta, una niña que tiene que lidiar con una separación de sus papás debido a que uno es doctor y la otra Dagma, que es su madre, que es escritora del manga además de tratar de proteger a su hermana menor que es, vamos a poner así, tiene un síndrome, una enfermedad llamada Asperger la cual es como una combinación entre hiperactividad y autismo tornando situaciones un poco violentas a la gente que está a su alrededor lo que le aplaudo bastante a este libro que es un libro con temática completamente diferentes a las que he visto además de que el lenguaje del libro es bastante sencillo se va muy rápido, es muy entendible y además las imágenes te ayudan demasiado a entender porque es una trama de forma diferente imagínense que su vida de humanos está relacionada con un manga, con un cómic japonés que lo mismo que le está pasando a los protagonistas de esta caricatura japonesa o de este cómic, verdad, realmente tengan relación con su vida real es una cosa maravillosa acá lo que vamos a ver también es como esta violeta tiene que enfrentar los arranques de ira y corajes que tiene su hermana con este síndrome de Asperger vamos a encontrar escenas un poco violentas también de que la hermana muerde, que la hermana golpea se pone a gritar, luego se queda pasmada y dices ¿qué podrías hacer tú para ayudar a tus familiares? pero luego esta paradoja dimensional que cuando cae dormida Violeta se da cuenta que también es una caricatura japonesa que dices ¡órale! ¡qué cosa tan novedosa! ¡qué cosa tan más irreal! pero ¿qué libro tan más creativo? aquí vamos a ver también vamos a ponerlo así si alguna vez vieron la caricatura de The Walking Dead, oiganme la caricatura de Helsing y la caricatura de ¡ay! se me fue el nombre de la otra caricatura la caricatura de Bluff, ya me acuerdo la caricatura de Bluff aquí justamente vamos a ver sangre vamos a ver demonios vamos a ver peligros y vamos a ver un fantasma un señor tipo budista así tipo gurú más o menos que le va a aparecer a Violeta y le va a decir que ella es la llave, la herramienta para salvar a su familia no sólo por salvar a su hermana con el ásperge sino también salvar a su mamá porque ¡oh sorpresa! la madre está dibujando esta caricatura japonesa sin darse cuenta que la está dibujando es como si estuviera así pasmada y dibujando está pasmada y dibujando y mientras dibuja es lo que le está pasando a Violeta es una cosa tan irreverente a veces tan loca que dices ¡Dios mío santo! ¿a poco realmente podría pasar eso? realmente ustedes no luego a veces se imaginan ¿no? esto realmente será la vida real o será otra dimensión o que los fantasmas ¿verdad? son los que realmente están este viviendo la realidad y nosotros somos los fantasmas en verdad más o menos estilo de la película Los Otros algo así es este libro que es bastante extraño a leerlo también donde te das cuenta que el gobierno lo rigen las leyes dimensionales y las leyes de la creatividad porque todo mundo piensa que los niños autistas están en su mundo que están así pero realmente a lo mejor los que estamos en otro mundo somos nosotros es una historia realmente con la línea más frágil que es visto en cada momento está lleno de sentimientos en cada momento está lleno de desesperación imagínense una pobre chica lidiar con la separación de sus padres la cuestión económica soportar los estados de histeria de su hermana y toda la parte a que se le aparezcan fantasmas de dibujos japoneses a decirle que ella es la única que puede salvar a su familia dices ¡Órale! dices ¡Oh my God! es un mundo tan creativo este libro tan pequeño a veces pero y créanme estamos hablando también también de una temática criminal aquí que no les voy a decir que es genial porque el clásico bullying escolar aquí también se da en este libro y se da un bullying escolar no por ¿cómo decirlo? no intencionalmente sino por esta misma enfermedad del Asperger es acusar a esta niña de cosas tan atroces que a lo mejor sí hizo pero inconscientemente y la única salvación para Violeta y para su hermana es que se trasladen a este manga japonés que viva en su mundo en un mundo de caricatura ay no se los juro es un libro lleno de secretos es un libro lleno de imaginación de creatividad vuelva a lo mismo es una historia tan bien desarrollada que muy pocos escritores aquí sobre todo muy pocos libros aquí en México son tan innovadores como este crean antes de terminar la reseña quisiera enseñarles rápidamente que vean así es la separación de los capítulos el libro justamente parece un cómic pero a gran diferencia pues no se lee de atrás para adelante sino se lee de forma bastante normal creanme se van a se van a reír mucho van a sufrir mucho y te van a hacer pensar mucho de realmente ver que harías tú si realmente no estuvieras en este que en tu mundo real y fueras realmente estuvieras dentro de otro mundo y luego que ese otro mundo fuera una caricatura es una cosa bastante maravillosa hay una segunda parte que se llama tinta violeta también de Ebe Hill también de suma de letras no lo he comprado este pronto lo compraré creanme y de una vez advierto en este libro van a encontrar un demonio japonés que les va a causar unos escalofríos y unas pesadillas brutales no les voy a decir pero es más o menos de este tipo esta mujer de pelo largo con colmillos que se come a los infantes y que cada vez que se come a los infantes estos rostros de niños llorando por todo el cuerpo y escuchas los llantos mientras esta niña con Asper mientras su hermana violeta y violeta nada más escuchan los lamentos y estos gritos y nada más ven a esta clásica señora japonesa pero la vuelve gritando con estos niños gimiendo de dolor mariposas negras cuervos que sacan las entrañas sangre las paredes es una cosa también un poco bastante morbida un poco bastante bizarra pero que le da un toque todavía interesante a la historia porque pues tiene todos los elementos tiene suspenso tiene acción tiene policía tiene thriller tiene terror tiene amor tiene caricaturas tiene manga tiene todo este libro enfermedades psiquiátricas tiene todo créanme es muy buen libro que se los recomiendo excelente historia y pues soy maldict 240586 le doy como 9 de calificación le faltó algo porque esperemos que se complete para la otra parte ahora que le den soy Sean LaDameSchool hasta la próxima